Samsung presenta Personal Fest 2013, edición de luz. Aerosmith, News, James Addiction y mucho más. Y para que la experiencia sea realmente única, caramelitos de miel para después de haber gritado todo el show. Personal Fest 2013, edición de luz. 12 y 13 de octubre, Club Jebasé de San Martín. Personal, cada persona es un mundo. Personal, cada persona es un mundo.